Buenas tardes, les hablamos en la jornada de inauguración de la exposición Amfibios Españoles, los más amenazados de nuestra fauna. Hoy martes 10 de noviembre del año 2020. Esta exposición podrá visitarse desde hoy mismo hasta el 23 de diciembre en la sala de exposiciones de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga en la Plaza de la Constitución, de lunes a viernes entre las 10 y las 14 horas por la mañana y desde las 16 y las 18 horas por la tarde, los sábados entre las 11 y las 14 horas. Esta exposición, organizada y creada por la Asociación Herpetológica Española en colaboración con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, organismo del Consejo Superior de Administraciones Científicas, estará disponible en Málaga, como decíamos, durante esta fecha. Ha sido patrocinada la exposición local por la Academia Malagueña de Ciencias, la excelentísima Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Sociedad Económica de Amigos del País. A lo largo de esta mañana se ha presentado a los medios de comunicación la exposición. Agradecemos la gran cantidad de medios que nos han prestado su atención y en ella, las diversas autoridades patrocinadoras y los presidentes de la Asociación Herpetológica Española, la Sociedad Económica de Amigos del País y la Academia Malagueña de Ciencias se han dirigido a los asistentes para presentar las características de esta exposición. Buenas tardes, como Diputado Provincial de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Málaga, quería daros las buenas tardes y la bienvenida a este importante taller y a la iniciativa que hemos puesto en marcha esta mañana con la exposición de anfibios españoles, que son los más amenazados de nuestra fauna y siendo conscientes de la necesidad de realizar un esfuerzo común entre las distintas administraciones y la sociedad civil para visibilizar la delicada situación de este grupo faunístico. De hecho, esa iniciativa se une a los objetivos y los contenidos de la propia Delegación de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Málaga para sensibilizar a la población malagueña de la preocupante situación de nuestra herpetofauna. Dentro del marco de la Gran Senda de Málaga, como todos saben, es un recorrido circular, un sendero circular que recorre nuestra provincia. Dentro de este programa de Gran Senda de Málaga se han desarrollado diferentes acciones formativas en distintos municipios y se ha editado una guía que conoceréis esta tarde, una guía didáctica sobre anfibios y restiles en la Gran Senda de Málaga y además también hemos restaurado un conjunto de humedales en Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco dentro del entorno de la etapa 11 de la Gran Senda de Málaga. Poco más, que disfrutéis del taller, que disfrutéis de la provincia de Málaga y desde la Delegación de Medio Ambiente de la Diputación estamos abiertos a todas estas iniciativas que vienen a fortalecer, vienen a sensibilizar y sobre todo vienen a educar a la sociedad sobre diversos problemas de nuestro medio ambiente y en este caso para conservar de la mejor forma posible nuestra herpetofauna. Buenas tardes. Gracias. 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 Y para completar esta jornada inaugural tenemos una conferencia con dos ponentes que son de las personas que más conocen sin duda los espetos y los anfibios de nuestra provincia. Son Juan José Jiménez Rodríguez y Jacinto Segura Moreno, Juan José Jiménez Rodríguez. Juan José Jiménez Rodríguez es biólogo especializado en seguimiento y conservación de vertebrados. Trabaja en la empresa pública Trachatec en gestión de espacios naturales protegidos de nuestra provincia. Jacinto Segura Moreno es licenciado en Biología por la Universidad de Málaga y en Ciencias Ambientales por la Universidad de Cuauhtémoc. Desde 2002 desempeña su trabajo como técnico de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Málaga, teniendo entre sus principales líneas de trabajo la divulgación del patrimonio natural malagueño, coordinando las publicaciones de temática ambiental que se desarrollan en torno al proyecto de la Gran Senda de Málaga. Ha elaborado diferentes artículos sobre Medio Ambiente en la revista Javid. Ambos son autores, junto a Luis García Cardenete, del libro Amfibios y Rectiles de la Gran Senda y Provincia de Málaga. Jacinto Segura ha realizado también la supervisión técnica del proyecto de restauración de humedales para anfibios en los municipios de Villanueva de Rosario y Villanueva de Trabuco. Iniciativa que ha sido premiada en este mismo año 2020 como buena práctica ambiental en la modalidad de hábitat por la Federación Española de Municipios y Provincias. Juan José Jacinto, tenéis la palabra. Hola, quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de hablar un poquito sobre unos desconocidos de nuestra fauna, de nuestra biodiversidad malagueña. La charla la vamos a impartir entre dos personas. Yo voy a introducir un poquito a lo que son los anfibios y hacer una breve presentación de las especies que existen en la provincia de Málaga y a continuación mi compañero pues hablará de otros aspectos relacionados con las amenazas que este grupo faunístico sufre y la medida de conservación que se están aplicando. Bien, los anfibios los anfibios comparten con los reptiles algunas características que han hecho que tradicionalmente se les haya estudiado dentro de la disciplina zoológica de la herpetología. Bien, los anfibios y los reptiles son grupos muy diferentes, grupos zoológicos muy diferentes pero comparten algunas características en el sentido de que a diferencia de los otros dos grupos de vertebrados terrestres, las aves y los mamíferos son incapaces de controlar su temperatura corporal y también pues tienen la característica de que habitualmente se arrastran o reptan de ahí pues la palabra reptil o herpetología pues alude en su origen griego alude al hecho de que son animales que se arrastran bien. Bien, los anfibios su nombre su nombre tiene origen también griego y alude al hecho a la característica principal que lo define y es el hecho de que tienen dos vidas dos vidas muy diferentes. Es decir, un mismo individuo a lo largo de su ciclo vital pues realmente funciona como si fueran dos animales completamente diferentes. Hay una primera fase larvaria acuática y hay una segunda fase adulta terrestre. Todos los anfibios europeos, ibéricos y por supuesto malagueños nuestros anfibios necesitan el agua para reproducirse ya que, bueno, pues sus huevos a diferencia de los de los reptiles y las aves no tienen una membrana impermeable que impida la desecación y mantenga la cantidad de agua necesaria para el desarrollo embrionario. Esos huevos pues habitualmente se depositan en el agua y es en el agua donde las larvas pues bueno, como ya he dicho antes se desarrollan en esa fase que he comentado que era acuática y al finalizar el desarrollo embrionario o el desarrollo de las larvas pues ocurre una auténtica metamorfosis en la cual pues las larvas sufren las larvas de los anfibios sufren modificaciones muy muy drásticas en su anatomía, su fisiología incluso su comportamiento. Otras características de los anfibios pues que lo distinguen del resto de grupos de vertebrados terrestres es el hecho de que tienen una piel una piel húmeda una piel húmeda compuesta de células vivas realmente es una piel mucosa y que también está relacionada con una característica peculiar de los anfibios y es que a lo largo de su vida utilizan tres órganos diferentes para el intercambio gaseoso o la respiración cuando son larvas utilizan branquias en el agua y cuando son adultos bueno, branquias y también su propia piel para el intercambio gaseoso y cuando son adultos pues incorporan pulmones para el intercambio gaseoso con el aire pero también mantienen gracias a esa humedad y a esas células vivas que constituyen el epitelio de la piel pues a través de la piel también siguen realizando un intercambio gaseoso bien los anfibios se organizan en tres grandes grupos que son órdenes la clase anfibio se divide en tres grupos tres grandes grupos u órdenes dos de los cuales los urodelos y los anuros están presentes en nuestra región el otro grupo que es el de los ápodos las cecilias son anfibios que carecen completamente de patas y tienen y tienen una vida subterránea pues únicamente existen en zonas tropicales en nuestro clima pues si tenemos a los urodelos que son anfibios que en su fase adulta aún conservan la cola la cola que todas las larvas de anfibio tienen y los anuros que en el momento de la metamorfosis pierden esa cola esa cola se reabsorbe y los adultos carecen completamente de cola otra característica también que los distingue muy bien es el hecho de que las patas anteriores y posteriores de los urodelos tienen un desarrollo muy parecido mientras que los anuros las ranas y sapos que todos conocemos pues las patas posteriores están mucho más desarrolladas lo cual está relacionado con el hábito de saltar que es tan común a la mayoría de las especies se suelen desplazar a saltos y bien centrándonos ya en la provincia de Málaga y y bueno y de hecho la razón de ser de esta de esta conferencia es el hablar un poco de los anfibios de Málaga puesto que la exposición que hoy se inaugura está relacionada con los anfibios a nivel mundial español pero nosotros vamos a centrarnos en los anfibios en la fauna de anfibios de Málaga y tanto mi compañero Jacinto que hablará después como yo pues hemos participado junto a un grupo de naturalistas entre los cuales quiero destacar a Luis García Cardenete pues hemos bueno desde hace unos 10 años y hemos realizado un trabajo exhaustivo de recopilación de información sobre la situación de los anfibios en Málaga entre la cual pues había mucho trabajo de campo y fruto de ello pues hay algunas publicaciones algunas de tipo científico y otras más divulgativas como la la reciente guía de los anfibios de Málaga que se ha editado la diputación en relación con la con la difusión de los valores naturales de la gran senda de Málaga pues bueno a raíz de ese trabajo pues hemos creo que honestamente hemos alcanzado un conocimiento bastante avanzado de la situación de la mayoría de las especies de anfibios que pueblan la provincia de Málaga bien entonces bueno en primer lugar me gustaría destacar que la fauna de anfibios de Málaga es muy escasa en especies solamente existen 11 especies de anfibios en Málaga frente a las 15 que hay en Andalucía las 30 que se conocen en la península ibérica y las nada menos que 6.000 que hay en todo el mundo la mayoría de las especies de anfibios como ocurre en muchos otros grupos faunísticos e incluso florísticos la mayoría de las especies se encuentran se concentran en las zonas tropicales que es donde hay bueno yo creo que por todo ha habido donde se encuentra la mayor biodiversidad en general de todos los grupos de seretivos bueno pues a pesar de tener una fauna pobre en especies sí que es interesante destacar el hecho de que bastante de ellas son endemimos es decir son especies que tienen un rango de distribución muy reducido con lo cual las poblaciones malagueñas de esa especie pues en muchos casos tienen gran importancia puesto que su distribución es muy muy reducida bien y a continuación bueno pues lo que voy a hacer es presentar presentar pues como son pocas puedo presentar todas las especies que componen la fauna de anfibios de la provincia de Málaga haciendo algunos apuntes de su biología ecología y situación a nivel provincial bueno pues tenemos única entre esas 11 especies que antes he citado solamente hay 3 urodelos y el resto 8 especies en total son anuros bueno pues primero hablaré de la salamandra común que es este animal tan tan vistoso de esos colores tan llamativos tan llamativos que bueno pues en lo que es la naturaleza esos colores tienen un significado aposemático que hablan los científicos que dicen los científicos y que está relacionado con un aviso un aviso sobre todo a posibles depredadores de que se trata de un animal tóxico o de mal sabor ¿no? todos conocemos a las avispas por ejemplo que también coinciden en ese tipo de coloración y que es un aviso de su carácter pues no apto para la mayoría de depredadores bien la salamandra la salamandra común en Málaga tiene la bueno pues tenemos la la suerte de que a pesar de que tiene esta especie tiene un rango de distribución amplio en Europa pero aquí contamos con una subespecie que es exclusiva de las provincias de Cádiz y Málaga y en el en el mapita que vemos en la parte derecha de la diapositiva se refleja pues su distribución a nivel de Málaga es decir una especie que está concentrada en las zonas de mayor humedad ambiental de mayor pluviometría de la provincia sobre todo zonas montañosas esta especie tiene una una característica también muy peculiar que es única en el en el contexto de nuestra de nuestra fauna de anfibios y es que es una especie obovivípara es decir las hembras las hembras paren en el agua sus crías las larvas ya nacidas y en algunos casos bastante desarrolladas es decir los huevos se desarrollan en el interior de la madre incluso se dan casos curiosos de canibalismo intrauterino es decir que algunas larvas son capaces de alimentarse de sus hermanas y eso les permite eclosionar o nacer o mejor ser paridas en este caso con un mayor tamaño lo cual va a hacer que el desarrollo larvario sea más corto y tengan más más opciones de sobrevivir bien esta especie pues habita sobre todo zonas bien conservadas zonas forestales zonas como he dicho de montaña y y para reproducirse utiliza pues prácticamente cualquier punto de agua ya sean arroyos charcas y es muy frecuente encontrarla en en pilones o abrevaderos de canal otra especie de de urodelo que además coincide que es nuestra especie de anfibio el anfibio que alcanza mayor longitud en toda la fauna ibérica es el gallipato hay algunos ejemplares adultos que alcanzan hasta los 30 centímetros de longitud total y este este anfibio este este anfibio el gallipato bueno pues tiene una distribución muy diferente a la que hemos podido ver las salamandras es una especie sus adultos a diferencia de los de las salamandras pues tienen hábitos completamente o muy acuáticos de manera que permanecen en el medio acuático todo el tiempo que pueden los adultos de salamandras son son terrestres tienen una vida terrestre y únicamente acuden al agua las hembras en el momento de parir a sus crías el gallipato sin embargo sí que tiene una vida acuática y en el momento en el que sus hábitats de sus hábitats que son básicamente charcas porque es una especie que suele utilizar charcas y además charcas de gran tamaño de buen volumen que tienen un hidroperiodo bastante largo pues en el momento en que hay agua ellos entran y pasan en el agua todo el tiempo que pueden ahí se reproducen se alimentan pues bien esta especie por ejemplo a nivel provincial es muy típica de la de los complejos endorreicos de la comarca de Antequera de la comarca norte zonas como la laguna de Campillo la laguna de la Ratosa laguna de Archidón en fin esa es la su principal área de distribución a nivel a nivel provincial esta especie tiene una característica muy peculiar y es quizá bueno es única en nuestra fauna y es que los adultos han desarrollado una capacidad defensiva frente a depredadores que consiste en que en estas no sé si se aprecia en la fotografía pero en una serie de protuberancias anaranjadas que tienen los costados pues los adultos en caso de peligro son capaces de hinchando su cuerpo son capaces de hacer que los extremos afilados de sus costillas penetren la piel y sobresalgan de manera que al depredador pues ofrecen el aspecto de un animal espinoso y que incluso les puede hacer daño en caso de que lo de que lo atrape bien para terminar con los uroderos hablaré del tritón pismeo que es una especie de tamaño mucho más discreto que lo son las dos especies que he comentado anteriormente el tritón pismeo tiene bastantes problemas a nivel de Málaga en cuanto a que su distribución se ha reducido y actualmente pues bueno cuenta con núcleos con núcleos poblacionales aislados entre sí sus principales núcleos están en las zonas más forestales las zonas mejor conservadas de la provincia de Málaga y más húmedas que son pues todo el límite de la seronía ronda con la provincia de Cádiz es una especie que tiene un periodo en el caso de los adultos porque las larvas por supuesto son acuáticas pero los adultos tienen una fase acuática de los meses invernales en la que se reproducen o las hembras y los machos se juntan para aparearse y una fase terrestre más de primavera y quizás otoño en la que los adultos tienen una vida terrestre el tritón pimeo es un edemismo ibérico lo cual hace que sus poblaciones tengan una importancia especial de cada conservación ya empezando con el grupo de los anuros pues empezaremos con la bueno pues quizás junto con la salamandra de las sierras de Cádiz y Málaga o salamandra penibética quizás es nuestra mayor joya y es el sapo partero bético que es una especie cuya distribución exclusivamente se ciñe a la cordillera bética es una especie que solamente se distribuye entre la provincia de Málaga y además en la provincia de Málaga exclusivamente en las sierras de Tejeda y Almijara y desde ahí a lo largo de la zona bética centro y oriental pues llega a la creo que llega a Alicante y al sur de Albacete con sus principales núcleos poblacionales en Cazorla y algunas grandes sierras de Granada y de Jaén esta especie bueno pues está catalogada es nuestro único anfibio incluido en el catálogo de especies amenazadas con la categoría de vulnerables y a nivel biológico pues es una especie muy peculiar y esa peculiaridad consiste en su comportamiento reproductor y es que los machos los machos son capaces de aparearse con varias hembras y asumen el papel de cuidar de cuidar la cuidar los huevos es decir los machos reúnen las puestas de varias hembras las entrelazan con una especie de mucílago las entrelazan con sus patas traseras y todo el desarrollo embrionario de los huevos pues se desarrolla adosado al cuerpo del macho de manera que estos animalitos pues hacen toda su vida en las 3-4 semanas que se alarga el desarrollo embrionario pues hacen su vida con ese grupo de 70-80 o incluso algunos más huevos pegados cuando las larvas perdón cuando los embriones están ya a punto de eclosionar el macho se acerca porque es un animal de vida terrestre no lo he dicho antes pero el macho se acerca al punto de agua donde vaya a desarrollarse las larvas y allí los huevos eclosionan las larvas el nombre común de sapo partero alude a este hecho y es una especie que ya he dicho que tiene una destrucción muy reducida y es un endentismo de gran importancia otra especie muy relacionada con el sapo partero es el sapillo pintojo ibérico que es una especie bueno pues al igual que el sapo partero es una especie primitiva pertenece a un grupo muy primitivo de anfibios anuros que tienen en común el hecho de que su lengua no es una lengua protractil no es una lengua que puedan lanzar como las ranas o los sapos para cazar sino que es una lengua con forma de disco y pegada a la base a la base de la boca de manera que para cazar tienen que acercarse mucho a las presas en las que se alimenten el sapillo pintojo ibérico es un endemismo es un endemismo de la península ibérica y bueno pues en la provincia de Málaga pues está relativamente bien distribuido aunque sus principales poblaciones se encuentran en el extremo occidental pasamos a otra especie el sapo partero perdón el sapo de espuelas y voy a empezar hablando de su nombre común que alude a su característica más destacable y es que en sus patas traseras tiene unos tubérculos córneos a modo de espuelas y que le permiten a este animal o le ayudan en su habilidad de excavar y enterrarse son unos animales que suelen habitar zonas arenosas zonas de suelo suerto y se refugian bajo tierra quizás sea junto con el sapo partero la especie que a nivel de Málaga tiene una distribución más reducida y que se encuentra en un mayor grado de amenaza aunque a diferencia del sapo partero bético que es un endemismo bueno pues el sapo de espuelas tiene una distribución mucho más amplia y se reparte por buena parte de la península ibérica e incluso en el sur de Francia el sapillo moteado ibérico es un pequeño sapo de aspecto de rana que está relativamente bien distribuido en Málaga y que es una quizás una de las especies más difíciles de observar puesto que tiene una actividad muy reducida a lo largo del año los adultos están activos solamente en los meses más húmedos y luego también son muy difíciles de observar es más sencillo escucharlos porque emiten un canto muy característico que recuerda ligeramente al descorche el descorche de una botella de vino pero bueno son muy difíciles de observar no lo he comentado antes pero en cuanto a la alimentación todas las larvas de urodelos las larvas de anfibios con colen en estado adulto son depredadoras mientras que las larvas de anuros o anfibios sin cola son detritívoras o vegetarianas por lo general se alimentan de pequeñas algas restos orgánicos sin embargo todos los adultos de anfibios todas nuestras especies de anfibios en estado adulto son depredadoras generalmente al tratarse de pequeños animales pues se alimentan de invertebrados de caracoles de babosas de gusanos de artrópodos bien paso paso al sapo común que es nuestra especie de anfibios de mayor tamaño algunas hembras adultas son capaces de alcanzar grandes tamaños y pesos en relación al resto de especies de anfibios y el sapo común bueno pues es una de nuestras especies más comunes una de nuestras especies más comunes el adulto es un animal de hábitos completamente terrestre únicamente acude al agua para reproducirse y nuestra especie recientemente se ha separado de la que ocupa buena parte del centro de Europa y actualmente el sapo común pertenece a una especie el sapo común ibérico pertenece a la especie gufo espinosus que se reparte por el norte del noroeste de África la península ibérica y el sur de Francia el sapo corredor es otro sapo de tamaño también apreciable y este sapo también está bien distribuido en Málaga pero difiere el sapo común en su en su en su hábitat hay una especie a la que a diferencia del sapo común que suele encontrarse en zonas forestales y de matorral el sapo corredor ha sido capaz de ocupar medios muy humanizados sobre todo zonas agrícolas y ganaderas y además está adaptado a reproducirse en charcas de una duración muy muy escasa charcas incluso a veces rodaduras de tractores encharcadas cunetas de carreteras o de caminos y eso lo hace gracias a que sus largas se desarrollan a una gran velocidad en cuestión de tres o cuatro semanas son capaces de hacer la metamorfosis y eso les permite ocupar medios que otras especies de anfibios como por ejemplo el sapo común de un tamaño parecido pues no es capaz de ocupar puesto que siempre va buscando ecosistemas acuáticos de mayor duración aparte de que prefiere normalmente zonas más cerradas en cuanto a vegetación el sapo corredor alude su nombre no a que sea un velocista puesto que nuestros anfibios por lo general son animales de movimientos torpes y no muy rápidos pero sí al hecho de que no es un sapo que se desplace a saltos sino que generalmente da pequeñas carreras y eso está relacionado con las chupatas traseras que son más cortas que en otras especies de anunos ya finalizando en esta presentación de nuestra especie de anfibio pues nos quedan nuestras dos nuestras dos ranas la ranita meridional que es nuestra única especie de anfibio arborícola es una especie que bueno los adultos pasan la mayor parte del tiempo encaramados a cañas a eneas a tarajes a plantas que están cerca de las zonas húmedas donde ellas se reproducen y bueno pues es un animal muy fotogénico de un color verde brillante muy llamativo y tiene un canto muy potente una cuestión general también a los anfibios que no he comentado antes es que nuestros burodelos son todos silenciosos mientras que los anuros los adultos de anuros sí que emiten sonidos vocales de manera que sobre todo los machos llaman a las hembras durante el celo mediante cantos que bueno que al igual que pasa con las aves pues si uno conoce o aprende a reconocer esos cantos es capaz de averiguar de qué especie se trate Buenas tardes yo soy Jacinto Segura tras la presentación de Juanjo de cuáles son los anfibios de Málaga yo voy a continuar abordando su amenaza y centrándonos en el ámbito provincial como ha comentado Juanjo aunque la presentación lo hacemos dos este trabajo se deriva de un libro que hicimos tres personas junto a Luis García Cardenete que además de los tres es el más veterano herpetólogo y del que hemos aprendido muchísimo Juanjo y yo y además está basado en la recopilación de cita y trabajo de campo de un grupo más amplio de naturalistas malagueños vamos que aunque seamos dos voces aquí las que hablan esto es un trabajo de equipo vamos a empezar viendo en esta diapositiva todas las amenazas que las principales amenazas que presentan los anfibios que son las enfermedades emergentes la destrucción y fragmentación de hábitats la presencia de especies invasoras los atropellos que los atropellos es una consecuencia del impacto de la fragmentación del hábitat es como la causa es la fragmentación y el impacto es el atropello el abandono de infraestructuras agroganaderas donde los anfibios se reproducen la existencia como ha comentado Juanjo en el caso del tritón de poblaciones muy pequeñas y aisladas la contaminación de la agua porque son animales que una fase de su ciclo de vida se hace en el medio hídrico y la última el cambio climático voy a abordar todas menos el cambio climático porque el cambio climático no es un caso concreto de Málaga sino es un cambio global a nivel del territorio y además el cambio climático es una amenaza que va a modular las otras el resto de las amenazas los distintos escenarios de cambio climático que se han estudiado para la región mediterránea prevén aumento de temperatura reducción de precipitaciones y lo que estamos viendo estos días que además de menos cantidad de agua se produce de forma más torrencial y en menos días entonces uno un grupo de vertebrados que viven el agua que bajen las precipitaciones pues obviamente le complica esa fase reproductiva y como veremos a continuación el aumento de temperatura favorecerá el óptimo climático de su enfermedad emergente de los patógenos que presenta bueno pues la primera amenaza la pongo aquí porque es la que ha crecido más en los últimos años además es una cosa que compartimos desgraciadamente ahora los anfibios y los humanos estamos acosados por una enfermedad emergente ¿qué es una enfermedad emergente? pues una enfermedad que ha aparecido recientemente en un territorio que viene de otro de otra zona del mundo y que se ha extendido geográficamente muy rápidamente y con gran agresividad pues hay distintas enfermedades emergentes en los anfibios hay un grupo de virus el ranavirus pero sobre todo la que le ha hecho más daño es un grupo una familia de hongos que son los quitridios hay dos especies de quitridios que como veréis en el nombre científico dan claras pistas de que a qué animales afectan que son el batracio quitrium dendrobatitis y el batracio quitrium salamandriboras estos dos anfibios estas dos especies de hongos una afecta la primera a los anuros a los anfibios sin cola y la segunda a los eurodelos son responsables nada menos que de la extinción de hasta 500 especies en el mundo según los datos registrados como Juanjo ha comentado en los anfibios la piel juega un papel muy importante en la respiración y en intercambio de gases y de iones con el medio entonces estos hongos lo que hacen es afectar a la queratina de la piel los anfibios en su fase de larva solo tienen queratina en el disco bucal entonces cuando se infectan por estos hongos se infectan en la zona de la boca la metamorfosis provoca que la espora de este hongo se extienda por toda la queratina de la piel conforme se va creando entonces se dificulta la respiración y el intercambio hónico provocando un fallo sistémico que hace que los anfibios mueran por un infarto se les colasa el sistema circulatorio hay varias especies que son muy vulnerables a estos hongos sobre todo las especies que tienen un desarrollo larvario más lento y tienen que permanecer varios meses en los puntos de agua como el sapo común como el titrón como la salabandina pero sobre todo la especie que nos ha comentado Juanjo que es la que está más amenazada y tiene una distribución más restringida en nuestra provincia es precisamente la que más se ve afectado por este hongo que es el sapo partero vético ese hende mismo de las véticas que nos decía Juanjo pues empezó a padecer se detectó la presencia de quitridio en sus poblaciones malagueñas en el 2010 y en una prospección realizada en el 2018 de sus 35 poblaciones en Tejeda y Almijara en la parte malagueña nada menos que 27 tenían una alguna afección por quitridio en algunas más amplias y en otras menos este hongo no afecta a humanos pero somos el principal vector y precisamente una de las paradojas que es que las personas que se dedican a su observación como disfrute o sea los naturalistas y las personas que se dedican a su estudio los científicos involuntariamente antes de conocerse la presencia de los hongos han contribuido a su expansión porque claro las personas iban a ver los anfibios a distintos puntos de agua y sin saber en su equipo de muestreo en sus botas en sus alabares para muestrear iban trasladando el hongo de un sitio a otro una asociación que se dedica a la conservación de la naturaleza de la asalquía me ha comentado que otro modo de transmisión detectado ha sido en la subida a la maroma desde canillas de aceituno en las fuentes que había en el camino los excursionistas que llevaban agua de un en su cantimplora cambiaban el agua reponían agua fresca en los puntos de agua involuntariamente iban trasladando el hongo de unos puntos de agua a otros y el sapo partero una de sus características es que aprovecha la infraestructura humana los pilones las acequias las balsas para reproducirse entonces nosotros estamos siendo su vector bueno pues ante este grave problema de los quitridios desde las entidades conservacionistas y la administración se proponen diferentes soluciones la Junta de Andalucía al ser una especie amenazada realiza un seguimiento de sus poblaciones para ver el grado de afección como hemos comentado al ser una enfermedad que podemos trasladar los naturalistas y los científicos las personas que se acerquen a puntos de agua deben seguir estrictos de protocolos de bioseguridad con desinfección antes y después de entrar en los puntos de agua se están realizando tratamientos de desinfección de estos hongos en su en su hábitat natural y como la situación es muy grave pues se se están proponiendo desde los máximos expertos en esta materia la realización de cría en cautividad se cogen larvas afectadas por el hongo se les realiza un tratamiento antifúngico y una vez que superan la fase crítica de la metamorfosis en la que hemos comentado que se se propaga el virus con con la el crecimiento de la queratina una vez superada esta fase crítica cuando están como adultos ya se sueltan al medio natural es como crear una población inmune siguiendo un poco el largo de estos días bueno se me ha olvidado comentar vuelvo a la diapositiva anterior un segundo que hay una asociación en la provincia de Málaga la sociedad de estudio y conservación de la naturaleza que al estar muy preocupada por la situación del sapo partero bético en la zona de Tejeda y Almijara ha propuesto un proyecto con una estación experimental en el municipio de Canillas con el apoyo del ayuntamiento de este municipio para tratar a las poblaciones de sapo partero bético que están afectadas por el quitridio bueno la siguiente la siguiente amenaza a los anfibios y hasta que aparecieron los quitridios era la principal en la transformación de hábitat esta transformación lo que lo que produce es la destrucción y fragmentación del ecosistema y es especialmente grave cuando afecta a los puntos de reproducción de anfibios esta afección no es homogénea en todos los territorios malagueños sino que se centra en la zona costera y en los entornos de las ciudades en las áreas periurbanas y es muy delicado cuando afecta a las chascas temporales que como ha comentado Juanjo son unos ecosistemas muy frágiles vemos aquí un mapita ampliado que ya presentó Juanjo del sapo de espuelas pues como vemos el sapo de espuelas solo presenta cuatro poblaciones en nuestra provincia pues vamos a ver en la siguiente en las siguientes diapositivas como tiene la mala pata esta especie de que varias de las principales amenazas de transformación del territorio le han afectado a sus poblaciones en la zona de la cizaña junto al campo de gol del guadalorce y en frente de la zona de de plaza mayor se encuentra una de las cuatro poblaciones de sapo de espuelas en la provincia aquí vemos en la diapositiva una charca ampliada pues bien esta zona está está aprobada en el planamiento urbano en el desarrollo del plan general del municipio de Málaga que aquí se desarrolle una urbanización con uso residencial y hotelero entonces las personas que estudian los anfibios en la provincia pues estamos muy preocupados porque una de las cuatro poblaciones de sapo de espuelas pues difícilmente va a seguir siendo viable si no se tiene mucho cuidado en el desarrollo de esta urbanización ¿no? como ha comentado Juanjo el sapo de espuelas es un anfibio de hábito arenoso que permanece gran parte del año enterrado en galerías que excavan la arena con su espuela con sus patas traseras y solamente en la época de reproducción se traslada a los puntos de agua entonces si se van a abordar tanto por parte de los promotores urbanísticos como por parte de la administración ambiental tanto del ayuntamiento como de la Junta de Andalucía medidas para su conservación deben tenerse en cuenta que no se debe proteger solo el punto de agua sino que se debe proteger también amplias superficies de zona arenosa en el entorno donde el sapo de espuelas pueda puede refugiarse fuera de la época reproductora dada la intensidad de este proyecto y y y lo pequeño que es el territorio pues y viendo que en el entorno de esta zona de las charcas de la cizaña tenemos por un lado el campamento Benítez donde se se anuncia en prensa que van a hacer un gran parque urbano tenemos la zona de Arraiganal donde es quizá de de la costa del sol uno de los últimos espacios no urbanizados y tenemos al este al otro lado del río al otro lado de Guadalmar del río Guadalhorce el paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce creo que sería conveniente o creemos que sería conveniente plantearse además de proteger la población dentro de de este proyecto urbanístico crear hábitos hábitats similares zona arenosa y zona encharcada en estos espacios libres para hacer que no dependa que los anfibios o el sapo de espuela en esta zona no dependa solo de las pequeñas charcas de la cizaña sino que tenga otro hábitat supletorio y creemos que es interesante en un espacio tan urbanizado como el litoral malagueño que las la creación de zonas verdes pues tenga además de una dimensión lúdica para las personas ofrezca una oportunidad de conservación de especies y ofrezca también a la vez un punto para realizar a la vez conservación de fauna y sensibilización de las personas que visiten estos espacios ahora mismo esto este tipo de proyectos están en cierne están comenzando y creo que sería un buen momento para incorporarlo a la fase de proyecto otra población de sapo de espuela que se ha visto afectada por la transformación del hábitat es en la zona de Antequera en la charca de Siete Novia esto era una charca estacional que se formaba en la época de lluvia era una depresión en el terreno son terrenos alfiosos de la zona del tríaz de Antequera que en la zona de depresión cuando llovía se formaban unas charcas que durante los meses que acumulaban agua permitían reproducirse al sapo de espuela pues con el desarrollo de la agricultura intensiva se ha puesto en esta zona como podemos ver en las diapositivas se ha hecho una remodelación topográfica del terreno se ha rellenado con tierra se han puesto se han puesto olivos muy próximos y entonces ya creemos que la población de sapo de espuela ha perdido su capacidad de reproducirse en este punto de agua otro de las amenazas son las especies inmasoras y en el caso de los anfibios se centran sobre todo en las especies de peces exóticos que se sueltan en los puntos de agua bien por un carácter lúdico de las personas que inconscientemente no tienen en cuenta el daño que puede producir sobre la fauna o también de la expansión del cangrejo del río americano que vemos en la foto estas especies invasoras son muy voraces depredan las puestas de los anfibios depredan las larvas y eliminan la vegetación acuática como ha comentado Juanjo antes las larvas de los anuros se alimentan de la vegetación y muchas especies tanto de anuros como de urodelos utilizan la vegetación acuática para depositar sus huevos si esta desaparece pues la charca pierde funcionalidad este caso se ha contatado con otra población de las cuatro de sapodespueblas de nuestra provincia que había en Cinar en Archidona que la presencia la introducción de cangrejo americano pues ha hecho que la población prácticamente se pierda otra causa de impacto para los anfibios son los atropellos es una consecuencia de la fragmentación de hábitats con vías de comunicación y es especialmente delicado en las zonas que están cercanas a los puntos de reproducción y en la época que los anfibios viajan desde su refugio a la zona de reproducción en la época de celos y sobre todo especialmente en los días lluviosos ante esta ante esta amenaza hay medidas que se pueden llevar a cabo y aquí las podemos ver en la foto una de ellas es la señalización aquí vemos esta señal de una carretera de la provincia de Cádiz con una salamandra que nos alerta que estemos pendientes como conductores reduzcamos la velocidad e intentemos no atropellar anfibios y otras medidas pueden ser pasos de fauna como el que vemos en la foto que hay debajo que permiten a los anfibios pasar por debajo de las carreteras en algunas ocasiones estos pasos de fauna se refuerzan con vallados laterales que hacen que los anfibios no puedan pasar por la carretera y los conduzcan hacia los pasos de fauna si hablábamos antes en el caso de la población del sapo de espuela de la intensificación agraria pues los impactos en el mundo rural bien pueden venir por los dos extremos o una intensificación del medio que no permita a los anfibios reproducirse o un abandono que haga que los pilones las albercas la fuente los abrevaderos las balsas ganaderas que en unos medios tan áridos como los de nuestra sobre todo en la parte oriental de la provincia en ellos los anfibios han encontrado unos puntos de reproducción han aprovechado elementos antrópicos para reproducirse pues ante el abandono del mundo rural de los pastores la ganadería extensiva las actividades económicas que dependían de las zonas de montaña se han hecho que estos abrevaderos y que estas pilas se abandonen con un doble impacto por un lado al perder agua no cumple su función como punto de reproducción y por otro lado cuando tienen grietas y filtraciones se pueden quedar a media altura lo que hace que se conviertan en trampas de fauna hay un poco de agua abajo los anfibios entran a reproducirse otros elementos de fauna acceden a beber y cuando quieren salir las paredes tan verticales le impiden salir ahogándose entonces una solución muy fácil que ha hecho también la Junta de Andalucía en varias charcas y en varias balsas y abrevaderos de la provincia es meter o construir o introducir una rampa una escala por la que los anfibios pueden salir los anfibios y otros elementos de fauna pueden salir como comentó Juanjo otro de los problemas que presentan algunas especies en la provincia es que presentan poblaciones muy pequeñas y muy aisladas esto tiene un doble problema por un lado al ser muy pocos ejemplares o muy pocos individuos lo que constituye la población el aislamiento e impide el intercambio genético y entonces se produce pues problemas por consanguinidad y por otro lado al ser poblaciones muy pequeñas y estar aisladas cuando sufre cualquier impacto local como una desecación como un incendio como una presencia de un hongo pues cuando la población desaparece al estar tan alejadas las otras poblaciones no se puede producir una reconocición de poblaciones próximas aquí vemos dos mapitas de distribución uno de las salamandras y otro del tetón pismeo y vemos como en la zona oriental de la provincia lógicamente la zona con menos precipitaciones estas dos especies están al límite de su población y presentan poblaciones muy aisladas estos mapas tienen una topografía llana no se ven si a esta distancia le sumamos la presencia de montaña y carretera el aislamiento real es mucho mayor ¿qué soluciones se pueden aportar ante este aislamiento? pues crear en puntos intermedios puntos de agua y charcas adicionales que hagan que las poblaciones que están muy separadas puedan conectarse entonces en este sentido tanto desde la Junta de Andalucía como desde la Diputación de Málaga hemos apostado por la creación de nuevos puntos de agua y creemos que en comparación a otros proyectos de conservación que son muy costosos estos proyectos vamos por decirlo así coloquialmente son muy agradecidos precisa muy baja inversión que se restringe al coste de elegir un terreno arcilloso y echar una serie de días de trabajo con una pequeña retroexcavadora o incluso se puede hacer aunque es un esfuerzo mayor con medios manuales mediante voluntarios y además de ser una actuación muy barata los resultados son relativamente rápidos en la charca en la foto de la charca que aparecen debajo que están ubicadas en la zona en la zona esta que veíamos que era el extremo de las poblaciones de salamandra y de tritón pismeo se realizaron por parte de la diputación estas charcas en el 2017 y en el 2018 ya estaban criando en ellas el sapo pintojo el sapo corredor y la ranita y la ranita meridional en otras charcas que hicimos en la zona del trabuco pues ya el primer año el primer año de agua ya vimos la presencia de gallipatos y de tritones pismeos entonces son los anfibios son muy agradecidos en cuanto encuentran un punto de agua aparecen para reproducirse y además y para finalizar de estas actuaciones de intervención en el territorio deben ir acompañadas como ha comentado Juanjo de actividades de divulgación entonces hemos aprovechado para crear estas charcas en el entorno de las principales rutas senderistas de la gran senda y junto a las lagunas restauradas y las de nueva creación hemos incorporado paneles divulgativos como el que se ve en la fotografía entonces con esto queremos acercar a la población senderista que aunque tiene una inquietud naturalista no tiene por qué ser consciente de esta problemática ambiental y nos acercamos a un público senderista que durante las rutas puede acercarse a hábitats de anfibios y conocer su problemática además hemos hecho talleres de sensibilización con la población local como este que hicimos en Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario perdón y que aparece en la foto y por último ya para terminar de enmarcar y conectar nuestra presentación de Juanjo y Mía con la exposición que inaugura pues otras actividades de divulgación son la realización de publicaciones divulgativas como son como es este libro que hemos hecho sobre anfibios y reptiles de la gran senda y provincia de Málaga en la que hemos participado Juanjo Juan José Jiménez Luis García Cardenete yo mismo y esta exposición de anfibios españoles los más amenazados de nuestra fauna que promovida por la por la Asociación Herpetológica Española y el Museo Nacional de Ciencias Naturales y apoyadas por las instituciones malagueñas la Sociedad Económica de Amigas del País la Academia Malagueña de la Ciencia y Diputación de Málaga podemos ver hasta el 23 de diciembre pero animamos a que asistáis a esta exposición que es muy divulgativa y muy interesante y sin más os agradecer con la rana Gustavo os damos las gracias por vuestra atención gracias 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 gracias